Tienen que ir para venir para visitar. Estaba a punto de... ¡Oh! ¡Sana! ¿Qué tal? Hola, Rose. Me he acercado para ver a la familia. No es mala hora. Para nada. Mira, yo estaba, ya sabes, limpiando el... Me alegro de que hayas vuelto, Saga. Aunque Odín y Thor no están para visitas. Pero se acabó de hablar con Thor. Y me ha invitado él. Lo siento. Se pasaron de frenada cuando fuimos a Watery. Necesitan descansar. Necesito algo para entrar y hablar con ellos. Oh, pobrecillos. ¿Te importa si entro un momento a saludar a los demás? Claro. Les encantan las visitas. Entra. No es bueno quedarse fuera al caer el sol. Adoro la arquitectura. Siempre quise vivir en una mansión victoriana encantada. Lo dices como si lo vieras por primera vez. Aquí algunos de nuestros inquilinos. O como me gusta llamarlos, los vikinguitos. Chicos, mirad quién... Norman, vístete. Norman, tenemos visita. ¿Dónde está tu ropa? Me vuelvo a la sauna con Acti. Un día cualquiera en el Valhalla. En serio, Saga, tengo que volver al trabajo. Pero aquí puedes pasar el rato con Mandy May y Norman. Les viene bien tener compañía. Tor y Odín están en alguna parte. Debo encontrarlos. Acti, este es tu hogar. No tienes por qué limpiar todo el rato. Ay, me llevo la fregona, aunque sé que la encontrarás. Sí, sí, pero lo debo limpiar, aunque no me dejan. ¿Por qué descansar si naciste para trabajar? Y ya sabes que al señor Blum no le gusta que le cojas su uniforme de trabajo. ¿Por qué no pones una canción en la gramola? Sí, gramola, fiesta. Con solo pensarnos se me mueven los pies solos. Se me mueven solos. Hola, Jaco. Otra perfecta mañana en el paraíso. Cierto, Wilma. La mañana ideal para visitar el... Otra fiambrera. Pero esto, ¿quién lo va dejando? Mañana ideal al carajo. Y todo por esa mierda de café. Joder, quedaría yo por un buen café. ¿Qué es eso? ¡Oh! El Movera es la mezcla Bright Falls de café orgánico del Oh Dear Diner. ¡Oh, vaya! He oído que, entre otras cosas, este café... Aquí alguien es la fan número uno de Wax. Mejor a la vista, haces mejor el amor y conectas mejor con los animales. Con un termo lleno de café calentito a mano, estarás siempre preparado para lo que sea. ¿Cómo sabe, Jaco? Me siento como nuevo. Gracias al café del Oh Dear Diner... El café orgánico Bright Falls se produce con cuidado y esmero aquí, en el noroeste del Pacífico, con grado obtenido localmente en Puerto Rico. Pruébalo hoy en Coffee World y en Oh Dear Diner. Y pruébalo a nuestro especialcito de verano. ¡Para la fiesta de verano! Los All Gods of Asgard. Odín y Thor tuvieron una banda y todo. Odín no está bien. En Watery andaba borracho, pero esto ya no es la resaca. Es otra cosa. ¿Puedes oírme, Odín? Odín Anderson, ¿puedes oírme? Tengo un par de preguntas que hacerte. Odín. Saga, cielo, debes, peligro, la... No está para hablar. Odín está maltrecho. ¿Qué le habrá pasado? Estamos en los años de nuestro ocaso. Hay oscuridad en el agua. Recursos no nos faltan. Y a ti tampoco. ¿Qué está pasando? Nunca me había sentido así. ¿Cómo has crecido, mi querida Saga? Y llegas justo a tiempo. Las fuerzas de la oscuridad se nutren de nosotros. Somos muy viejos y débiles. El poder vive en ti como una buena Anderson. ¿Qué ha sido eso? No era una proyección. Odín estaba realmente aquí. Estábamos conectados. ¿Son de verdad mi familia? ¿Por eso sucede esto? He encontrado una fotografía tuya con los sectarios. ¿Qué relación tenéis? Somos muy viejos para esta panda de pirados. Pero aceptaremos un trago de quien sea. La secta lleva años intentando que nos unamos a ellos. Pero ya tenemos nuestro grupo. Y esa panda de inútiles no sabe a qué se enfrentan. Con razón quieren contar con dos leyendas. Tor y Odín no forman parte de la secta. La secta cree que Tor y Odín tienen algo especial. Yo también empiezo a creerlo. Nunca había tenido una conexión semejante con nadie en el lugar mental. ¿Cómo es posible? Me alegró recibir tu llamada. Los vikingos son viajeros natos. Eres vidente. Puedes discernir la verdad. Pero tu abuelo querrá ser él quien te lo cuente. No quiero robarle protagonismo. Tor está en peligro. Tú puedes salvarlo. ¿Mi lugar mental es algo más que una técnica mental? A veces mi lugar mental me desconcierta. ¿Será ese el motivo? ¿Se basará en algo más que la intuición? Paso a paso. Tor tiene problemas. Si le ayudo, quizá me cuente algo más. Dices que Tor está en peligro. ¿Qué sucede? La luz atrae a la oscuridad. Tor solo piensa con su martillo. No con la cabeza. El puto príncipe de la oscuridad prepara su regreso. Tor es objetivo de la oscuridad. Lo percibo. ¿Está en su habitación? ¿Quiere llevárselo? ¿Y después llevarme a mí? Cuidado con Cynthia Weaver. En el centro de salud suceden cosas extrañas. No permitas que lo arrastres, Saga. El príncipe de la oscuridad es Scratch. ¿El interruptor se está poseyendo? Tengo que encontrarlo antes de que sea tarde. Detenerlo antes de que alguien sufra. Encontré el chasqueador de Wake. ¿Qué puedes contarme de él? Arrancado de la lámpara de Tom. Lo trajo la marea. ¡Qué bien que tienes el interruptor! Es como un amplificador. Puedes tocar rock sin él, pero entonces nadie flipará. Ah, el arte, igual que la obra de Tom, puede cambiar el mundo. Pero el interruptor puede llevar ese cambio a otro nivel. El chasqueador sirve para cambiar la realidad. Para salvar a Logan. Esto confirma lo que dijo Wake. No puedo permitir que Scratch se haga con el chasqueador. Con la obra de Tom se refería a Wake. ¡Suscríbete! 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 El chasqueador permite a Wake cambiar la realidad. ¿Puedo confiar en alguien con tanto poder? Creo que no puedo elegir. ¿La mujer del cuadro se parece a mamá? ¿Nací aquí o qué? ¿No será esto parte de la historia? Oiga usted, yo no soy quien ha entrado en su habitación mientras realiza ejercicios físicos y mentales, ¿cierto? Pues lo dicho. Perdón, no molestaré. El cuarto de Thor. Más licor casero. ¿Todo esto por la bebida? Esto es una leonera. Y aquí Thor no está. Debo seguir buscando. Demasiado hermanos. Me siento mal por ellos. La botella se había fundido. Hacía días que quería cambiarla. Suscríbete a gas alcohol. Debo dar con la llave La residencia de ancianos Valhalla es muy activa No debería interrumpirlo En la segunda guerra mundial el gobierno construyó un búnker aquí Para vigilar la costa ante posibles flotas del eje y a saber qué más Luego lo cerraron y los adolescentes empezaron a frecuentar el lugar Motel y baldeario Ocean View lo llaman, irónicamente creo Van allí con sus cervezas y a darle al papeo, cigarrillos electrónicos Esto volverá a poner una sonrisa en tu cara, mi cielo ¿Perdona? Es una de ellos, en algún lugar debería haber una superposición Que se puede contar en un programa de radio orientado a la familia Ese búnker tiende a inundarse, sobre todo en vivián Está prohibido entrar por seguridad La espera es larga para los pacientes Pero al final, aguanta las gracias Vaya, no te había visto ¡Suscríbete! 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 Falta la llave No tengo la llave No tengo la llave No tengo la llave No tengo la llave ¿Alguno de los dos sabéis dónde puedo hallar a Thor y Odin? Odin está arriba durmiendo Pero a tu abuelo le ha dado por hacer cosas raras Se electrocutó cuando rompió el teléfono No te inventes cosas Thor perdió la razón y se golpeó en toda la cabeza con el martillo ese que no suelta nunca Thor está herido ¿Le pasa algo? ¿Está Thor malherido? Ni cuando se llevó el castañazo eléctrico soltó el martillo Era como si le hubiera caído un rayo ¡Pam! ¡Chas! Menos mal que Bloom le quitó el martillo No es el martillo de Thor Por mucho que él diga lo contrario Para ser ruso este Bloom a veces sabe lo que se hace ¡Mandy May! ¡No está nada bien hablar así! ¡Pam! ¡Pam! ¡ ¡Gracias! Thor no está bien. Aquí sin duda pasa algo raro. A mí la actuación de hoy de Agri me ha parecido espectacular. Si no, paraas de decir que son filantes para... Según dices, ya he estado aquí. ¿Cuándo fue la última vez que vine? Veamos qué es lo que de verdad cree que recuerda. De eso hace años. Nos entristeció mucho que te fueras. Tras el accidente. ¡Oh, la mierda! Mi hija no se ha ahogado. No lo recuerdas con claridad. Está en casa viendo la noche se levanta con su papá. No sirve de nada. Debo parar la historia. Según Norman y Mandy, May Thor está herido. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¡Oh! ¿Te refieres al chichoncillo de la cabeza? No es nada. Como les gusta exagerar a los residentes. Ajá. Debo ver el cuarto de Thor. Thor está en el centro de salud, ¿no? No, está... Bueno, sí está. Pero justo ahora mismito no deberías entrar. Por favor, abre la puerta, Rose. Es un asunto del FBI. Pero... Es que... Hay... Es que hay algo que no... Bueno, vale. Entra, anda. Gracias, Rose. Cuidado con los charcos. Podrías hacerte daño en la oscuridad. Esto... Gracias. Hay que tener cuidado con esa mujer. Oscuro. Vacío. Prepárate, Saga. Hola. Thor. Soy Saga Anderson. Soy Saga. Odín dijo que Thor necesita ayuda. ¿Pero de qué? ¿Se convierte en poseído? Thor estaba aquí. Está muy mal herido, pero se quitó los vendajes. ¿Por qué? Va a por Thor. Necesita ayuda. ¡Nincia! ¡Nera! ¡Aporta! ¡Thor, espera! ¡Soy yo! ¡Nos vamos! Una cerradura eléctrica. Por control remoto, creo. Thor se fue del centro de salud. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta puerta no tiene pomo. Un ordenador de seguridad. Hace falta contraseña. Y una orden de registro, claro. Pero oye, son tiempos desesperados. No es que los hermanos Cosquelas estén en la secta. Es que son sus putos jefes. El día y luego el mes. Usa el formato europeo. No es que los hermanos. El ordenador controla la puerta que cruzó Thor. Creo que puedo averiguar la contraseña.